hola bebés cómo están mis puchis mis puchitas hermosas cómo están bebés oigan chicas ay no llevamos en camino hacia la agonía andante vamos en camino ya chicas hacia hoja tienda mayorista aquí nos encontramos en la ciudad de tuxtepec oaxaca chicas aquí andamos en los oaxacas ay no chicas ayer me me fui de a por una micheladita por unas cervecitas ayer a un lugar sí o por ahí está como se me vi muchos chacales no niña ya quiero ver hoy cómo está la multitud de enseñar una foto que hay gente afuera estoy muy emocionada bebés dicen hola bebé hola chicas bienvenidas a todas chicas compartan este en vivo yo sé que es muy temprano no me gusta que tirarlas tan temprano pero bueno ya son diez y media es una hora más o menos bien una hora pues ahí entonces bueno bebés chicas estoy muy contenta estoy muy emocionada porque sé que hay mucha gente aquí que me quiere y que me aprecia ayer a cualquier lugar que yo iba me reconocían cualquier lugar que bien un montón de fotos de gente se paraba todo súper así que súper emocionados por mí fueron hasta a la una de la madrugada había gente que se levantó de sus camas para irme a ver allá al restaurante chicas que emoción me siento muy contenta muy bendecida y pues bueno chicas todo eso gracias a ustedes es mi primer evento como que así porque realmente le dejé la pafuma un poquito más pequeño pero pues bueno ese es mi primer invite and greet como grande en una ciudad como que así que no fuera de mi look fuera de mi ciudad y pues mío entonces este pues nada dicen qué guapa te ves dicen alexia gracias traigo mi cinturilla de sol beauty and care obviamente bebés y recuerden que ocupar mi código de descuento que es el mkp 21 así que bueno es recuerden compartirles compartan mucho 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 porque es un evento muy importante para mí así que si las chicas que me quieren que son mis seguidoras es un hotel y que esté como se me esté que me quieren compártanme es porque es muy es un evento muy importante para mí entonces este pues nada ya vamos en camino hacia la tienda hacia hoja tiene mayorista dicen que ellos me hacían una foto chicas que vi a las chicas afuera pensé que yo dije a mi abuelita desde allá de veracruz ya era mi abuelita y mi tía y dije se van a agarrar un camión no sé dije van a ser las chicas que van a ir pero no bebés pero no bebés ahí hay un montón de gente que ya me está esperando y que me quiere y que me quiere conocer vea mi maquillaje del día de hoy que me hice qué bonito está me maquillé yo solita y me peinaron entonces bueno bebés ahí está dicen que hermosa gracias de vez que les gustó el outfit ayer me encantó el outfit de vez me encantó el outfit fue algo súper inesperado pues así improvisado pero pues bueno es mi primer evento ya próximamente veis ya voy más crucia quizás mente pero en estos momentos porque joja me promete que voy a ir a más lugares así que no va a ser primera primera vez que van a ver pues este enjoja así que no hay problema que ya vienen eventos hasta más grandes y y más perrones y todo como así como todo el todo el cóctel carnavales y todo miles de cosas así que bueno dicen te ves muy preciosa gracias chicas así que recuerden compartir compartan mucho 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 recuerden darme mucho amor porque ese es un evento muy importante para mí es mi primer mir and greet entonces pues nada ya casi llegamos creo no sé unos cinco diez unos cinco diez minutos vamos casi llegamos en diez minutos y sentarles divino un abrazo alegradas de vez ya vamos en camino pero es cómo te sientes tú ay pues bien súper feliz emocionado por ti porque ya vamos a llegar me andaba prendo con la pelas hace rato porque andaba ya ahí recogiendo todos los triques le dije espérate pelos espérate que yo quiero regresar porque yo sé que mis señores me van a dar a consentir mucho y aparte tú también este aparte de mis seguidoras jocata y me dijeron que ganaron regalitos y cosas así me dieron me dieron ellos miren se han portado muy lindo con miles conmigo porque me han llevado de todo me llevaron a comer me llevaron así y así es y lo que sea que yo ocupaba me lo llevaron hasta mi hotel y vienen los viajes más viajes todavía dicen ellos dicen hay gente que te quiere y también adivina la mkp hay sabes que la mkp es la mkp y soporten con mkp dice mucho éxito hermosa gracias debes pues sí ay no ahora sí que nos levantamos nos arreglamos debes y ya vamos para allá esto como que me gustaría que tuviera un poquito de ejercito que son un poquito como cenizos aquí pero pues bueno ya no importa si ya está bien me siento muy bonita wey no sé por qué así que bueno ahí estáis eso es muy bella y bebé dios te bendía gracias debes ay dios mío una agonía compártanme yo quiero que cuando lleguemos ya tengamos 10 mil personas aquí con encas y que compartan compartan que esto es un ente que juega me dijo que si no no va a haber contratos de nada dijo ya si no yo no así voy a yo no yo no no pero ya dijo que hay varias gente afuera esperándome así que ya sabe que yo tengo mucho alcance la próxima visita ya estaba para otra tienda ya con lo que vi hace rato y creo que ya está el doble triple de fans así que ya seguidores hay muchos seguidores ella ay qué bueno ahí está dicen salud desde colombia saludos hablando de colombia otra con mi faja muy perrita ya saben que yo vengo bien fajada siempre a los mejores eventos se viene fajada una para que se va la cintura de alto impacto de muy de sol león muy cuerpo de sol león ahí está dicen es este vez súper súper hermosa gracias así que no me traté de regalar súper bonito como para la ocasión este ahora sí que pues yo estaba muy emocionada por conocer tuxipec fíjense que hace tiempo hace años yo vine a tuxipec o ajaca con mi abuelita entonces pues nada o sea que andaba yo con mi abuelita yo les decía a los de coja que no que en que tengo recuerdos muy muy vagos de aquí o sea realmente no me acuerdo cómo era entonces este pues yo vine para acá tuxipec o ajaca hace tiempo y este y en la capital no tienen este aún no tienen sucursal donde tenemos sucursales tierra lanca tres valles cosa maluapa temazcal tuxipec y vienen dos en puerta bueno este año que viene son cinco más cinco 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 cojas más ahí es una agonía pues si les digo recuerden que es otra vez yo desde ayer estoy con coja cosméticos con próximamente a próximamente también se inquietan y van a sacar su tienda de cosméticos este en coja tiene tiene mayorista chicas tienen envíos a toda la república así que si ustedes les gusta algo de lo que me vean o algo de lo que me me regalen todas cosas que me en precio mayorista y en todo esto te vamos a dar regalos ahora dijo que vamos a dar a los planchas hay va a haber una rifa de todo dice que íbamos a hacer de todo dice que ya saben que juega miren son los mejores estaban me hicieron el event hasta aquí que van a regalar de todo aquí aparte lo mejor es que pues aquí pues que los que los que los tienen las primeras de mis seguidoras ok hice en este compartido gracias chicas existe mereces te lo mereces gracias nivel hay muy nivel muy en el conde yo vengo dicen este que un tal alex mkp o ya se debe cape anda con todo digo ya andamos aquí en el centro de aquí de la ciudad de tuxtepec oaxaca miren a ellas de siguiente la navidad ya venimos aquí en el centro andamos aquí en el centro ya esto me recuerda mucho a cuando yo iniciaba no me recuerda mucho cuando iniciaba porque pues fue en una tienda grande así igual donde venían de todo venían así pues novedades cosas novedades cosméticos novedades de todo sí eso me recuerda a eso y se veía con todas veía y con todas siga así y con veía y con todas siga con siga así como eres a luces de colombia y todo lo mejor de dios te bendiga gracias a viola jiménez un saludo pues si eres ya estamos en una agonía de quiero llegar estoy muy contenta estoy muy emocionada de ver a la gente de ver a mis seguidoras de ver a todas de verdad estoy muy contenta chicas y que por favor compartan mucho compartan 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 demasiado y denle like dicen qué linda gracias de vez hay no que emoción y se interesa increíble dios te bendiga gracias de vez ya casi vamos a llegar creo ya que sí ya casi estamos a tres calles de llegar a conectarse en la fila para que hagan su bulla ahorita se los te ves hermosa mucho éxito siempre gracias gabriela chicas ya estamos aquí a tres cuadras de de mí de mi evento entonces bueno en nuestro evento porque es de todas dicen este demasiado hermosa gracias chicas ay dios mío pues bueno les digo chicas es literalmente mi primer mirando y así como en grande como un poquito más en grande la vez de la tienda fue como que de la tienda de muebles fue un poquito más pequeña porque pues era más pequeñita pues este pero aún así yo me lo pasé muy bien y ahorita pues ahí va a haber más gente para que es que sabes mejor que me tiran muy feo de donde a mí me agüite otra vez te dije ya tenía miedo de todo y me dijeron no wey va a ser que si va a llegar gente yo le decía ayer y no wey te lo juro que diciendo que no va a llegar nadie porque la vez de de lo de la vez de jalapa me hicieron peces porque dijeron que casi no llegó nadie y que no se quedó que eran como unas 30 personas no entonces la gente sí que no que no sé qué me dicen este horario de salud desde nicaragua saludos saludos a mi bello tuxtepec oaxaca saludos lupita lupita como que saludos a mi bello tuxtepec deberías estar aquí parada y es ayer en la mañana noche hay no mentira chicas dicho de noche dicen que ya había gente ya ya este anoche había gente ya ahí esperando haciendo pila sí pues como vieron el michosario también se les dijeron ya ahora cualquiera que vamos van a querer acampar dios mío dice agonía la mía lesionó me les siria calapa veracruz hay sí una agonía que traes también tú alexa cuerpazo pelazo se hace bella gracias mario chicas que emoción ya estamos a unas dos cuadras de llega pero esta lista con elección de colores de maquillaje y ropa tu cabello brilla también súper linda en todo y se alexandra gracias alexandra vean qué bonita me veo me gusta y me gusta pues para la ocasión me gusta pues para todo ahí no me veo muy bonita pensé que me a ver turbia pero no dicen este que bien tema que bien te mando buenas vibras para que tengas éxito de lo mereces gracias de bebé ya sé que estamos ya casi ya estamos a mil a mil cuatrocientas personas de llegar a los 10 mil a las 10 mil visas en vivo y vamos cuánto tiempo en vivo 10 minutos en vivo así que vamos bien bebés vamos bien compartan mucho chicas compartan mucho adiós mucha lencería voy a pasar a que comprar una lencería exótica ay dios mi viejillo también anda ahí anda viendo las maniquís ahí anda el señor viendo las maniquís voy a venir aquí a comprar una lencería mira ese rojo me encanta ese rojo ay güey ese de red es muy güey ese de red está muy padre yo se lo vi a late smidge creo que se lo puso a late smidge me encantó ese de ahí ese de piedras voy a venir a comprármelo pues si hice mis chicas de cosver que les mande saludos de cosamaluapa a que mis chicas de cosamaluapa de la tienda coja de cosamaluapa que les mande saludos ay quiero dar un saludo muy especial a mis chicas de cosamaluapa a las tiendas coja de cosamaluapa un besito gracias chicas hay mucha colombia nos vemos en enero en colombia en enero en febrero o marzo a ver cuándo me puedo operar enero me supone que me operan entonces bueno pues ahí estamos saludos alexia desde el salvador estás muy lejos del centro de oaxaca estoy en tuxtepec oaxaca no en oaxaca oaxaca estoy en tuxtepec oaxaca ya estoy aquí en el centro de tuxtepec oaxaca hay un chacal por fin un hombre que me gusta de por aquí bueno ayer hubo un chacal y me gustó yo andaba muy así muy chabonilla con los hombres y había un chavo que me gustó y me dice este mi muchacho dice oye tú eres trans y yo ayer la cagaste y yo dije ah porque todavía llegó otro muchacho y me dice oye es que yo soy gay y yo te quiero preguntar una cosa porque yo sabes que yo soy hermana que no sé que yo ajá me dice tú eres trans y digo sí porque y ella me dice este es que mi hijo tiene curiosidad y le digo pues que se quede con la curiosidad ya tu amigo de tere que se quede con la curiosidad que conmigo no tiene chance el día de hoy mañana quizás mente pero hoy no hoy vengo muy lemecapeo hoy vengo muy cotizada dicen este dicen que hermosa le dice te ves radiante gracias gracias Anita dicen salud desde tierra blanca te ves hermosa también en tierra blanca chicas hay sucursal de joja para chicas de tierra blanca para chicas de costamaluapan de tres valles también de tres valles que lo armas temazcal oaxaca y vienen muchas sorpresas y vienen muchas más y las que vienen ya llegamos a diez mil chicas llegamos a diez minutos conectadas aquí en vivo así que bueno bebés qué emoción dicen que hermosa que hermosa estás alexia gracias de vez pues nada ya vamos llegando aquí ya casi llegamos creo ya 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 estamos a dos cuadras estamos a dos cuadras vean aquí andamos ya en la calle principal esa es independencia aquí es la avenida independencia donde de hecho ya en veracruz también el centro se llama la calle independencia pues bueno ya venimos aquí chicas pues llegando a la tienda de joja eh tienda mayorista qué emoción chicas ya mis chicas ya están aquí esperándome qué emoción compartan una sin que ya llegamos ya llegamos a las seis mil prolongas y compartan bebés ay mira una compra de una compradera de ropa de paca si es basada o no si es ropa de paca así muy perrita yo quiero venir a la paca también voy a animar una vuelta por el centro de aquí ver que me compro que me hace falta ropa dicen este salud alexia desde ecuador seas hermosa que Dios te bendiga gracias de vez ayer me regalaron un vestidito bien bonito y este bueno y ya este Jorge se llama el otro chico verdad Josué Josué este me porque me había gustado los dos y yo iba a comprar los dos y me dice no llévate los de este yo te pago el otro porque me gustaron los dos y a una o sea una señora me compró uno me creo que me regaló un vestidito bien padre así negro y todo te ves bien hermosa los gracias de vez saludos ya vamos llegando ya vamos llegando aquí en la tienda de hoja pues si ves dicen este que que en los otros países no hay live de influencers como estos creo que no hay tantos creadores de contenido en facebook o sea como que que hagan ese tipo de cosas hay más como de maquillaje o cosas así o sea como que realmente así de facebook nomás somos como que ayer y yo y creo que otras más que también han hacen así o sea como del medio que también hacen de maquillaje pero creo que en fuera del país casi no lo quedan así como así convivencias así eso es lo que no veo o sea van a hacer eventos así de que de tiendas así como se ve fuera de cosas y más nice ellos muy perras pero a mí me encanta venir a hacer las tiendas así porque me no sé o sea me gusta así donde sé yo donde sé miren chicas hay gente pues hay chicas que pues me siguen de de todos lados y chicas que me siguen de no sé o sea me puedo ir a cualquier lugar y me encanta aparte la tienda dijo que me dijeron que esta es la de dos pisos que tal como la ven que como ven ellos muy perrichos van a encontrar de todo saludos desde Ciudad Juárez dicen Alexis es muy hermosa gracias de vez chicas ya vamos a llegar ya no se me desesperen ya estamos llegando al evento pero es que anda está el tráfico por la MKP la MKP parando tráfico una agonía dicen este llegando a Veracruz es que voy a hacer bebé voy a ir a comprar cosas de navidad ah pues bueno ya una vez que esté ya cambiada mejor porque ahorita para que voy a andarme así ya me voy a ir la MKP hola saludos desde Tres Valles de Irasema saludos Irasema te hubieras venido para acá que te queda bien bien cerquita pero pues ya bueno no te da tiempo porque voy a estar hasta las doce más o menos un poquito antes pero bueno porque la perro se la perro se estaba desesperada la perro se estaba aguardando todo que ya quería que trajiéramos todo aquí quien sabe en donde aquí vamos bien en donde íbamos a guardar todo pero la perro se andaba ya desesperada ya quise que que ya se que ah aquí me quedé esto que yo recuerdo el que yo te decía aquí vine güey aquí sí aquí hay hay un parque o qué es hay como un río no ajá yo vine aquí hace mucho tiempo con mi abuelita Meche ahí me quedé ese es un hotel ¿verdad? sí aquí en ese hotel yo me quedé hotel eliminador aquí me quedé yo ya me acordé bebés ya me acordé de aquí esto me refrescó la mente te digo como o sea es lo único que me recuerdo que recuerdo de aquí te lo juro es lo único que yo recuerdo de aquí ay quien diría que después de tantos años estaría por aquí pero trabajando en una tienda cerca de aquí dicen este dicen saludos desde Cuba saludos bebés ya casi llegamos ya casi llegamos media cuadra estamos a media cuadra recuerden darle like a este video si les gusta ya vamos a llegar estamos a media cuadra de llegar a nuestro evento dicen saludos desde Carolina del Sur saludos bien bien que bonito me lo hice súper rápido también muy perrita la Alexia Cruz MKP que se ve muy lindo el cabello dicen ay gracias me dicen no me hice nada pues me lo peinaron yo muy perra ya saben que yo por mis estándares nenas ay yo nos dicen saludos desde Ciudad Juárez es muy bonita Alexia muy hermosa gracias bebés ya casi llegamos no se me vayan a desesperar ya estamos a punto de llegar justamente creo ya casi ay pítenle que diganle que viene el MKP aquí diganle que viene el MKP que tienen que apurar ese evento que ya es tardísimo voy una hora de retraso pues si les digo pero dicen saludos desde Nicaragua saludos no yo estoy muy emocionada estoy muy contenta estoy no sé o sea estoy así como que ya ya estoy al borde de que ya estoy así de que ya vamos a llegar ya vamos a llegar bebés pues bueno aquí andamos este ya vamos llegando a tienda a cojas tienda tienda mayorista voy a decir Joja nada más porque ya no quiero ya el eslogan ya no me lo veo no me lo aprendo nada más yo más lo digo y no me lo aprendo me equivoco dicen saludos desde Argentina reina ojalá vengas compartan chicas recuerden compartir mucho ya vamos a llegar aquí a Joja ay wey ahí se cuida con el perro para que nos demos una vuelta wey claro cuando yo iniciaba me acuerdo cuando de ayer y yo nos íbamos aquí con el perro a comprar ropa y a chotir las zapatillas ahí nos vives gastándonos todo que nos pagaban hay independencia sí ahí nos íbamos a comprar nuestra ropa y andábamos ahí siempre con nuestros ofis bien perros nosotros se unen ahí las más perras del condado suerte hermosa suerte bebés ay suerte suerte yo mira estas sillas de gamers yo quiero hacerme gamer te lo juro muy agrigamplings yo ya tengo me falta el cuerpo nada más y aprender a jugar dicen Altamira Altamira saludos mi hermosa saludos desde Altamira Tamaulipas saludos de vez mira ese güerillo de ahí ay dios bueno no me gusta fíjate luego está como se ve como muy insípido así como que no como que no tiene color como que no no me gusta tanto fíjate me gustan los güeros que sí pues más o menos ahí tienen ay mira ese de la mota me gusta más regla mortálica ya se escucha ya se escucha que ya llegó ya está aquí dicen ay ya ya llegó ya está aquí miren el chavo de allá me está grabando y se ve guapo eh me andan grabando las chiches seguro la va a estar haciendo suma a mis chiches ya vamos llegando bebés y escucho la bulla ay no una agonía siento que va a haber gente siento que sí va a haber bastante gente disfruta todo eso Alexia te lo mereces mi Alexia guapa dice Manoli gracias Manoli Jim ay muy Jim y te va güey ay Dios pues sí ya se escuchan los gritos de la gente Dios mío escuchen escuchen chicas un grito para Alexia ay Dios mío no lo puedo creer ay mira no lo puedo creer chicas vean la gente ya está informada vean bebés y tienen correntas doradas oh my god vean bebés ya hay gente formada oh my god hola bebés hola bebés y dice Alexia es un grito un grito un grito toda la gente ya llegamos bebés y miren por acá abarrotado Alexia y vamos a ver para que salude Alexia 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 van a salir a su live van a salir a su live así que grítenle a Alexia eso ahí van a salir a su live hola chicas y como dice la más chula la más preciosa Alexia Alexia va a ser un recorrido por la tienda y ahorita bebé ya llegamos aquí a tiendas mayorista joja ay estoy muy feliz gracias oh my god chicas hay muchísima gente estoy muy muy emocionada nunca me la imaginé me quedé muy impactada porque realmente es mi primer mid and greet así en grande y no imaginé ver tantas personas aquí esperándome ¿cómo fue bebé? una agonía una agonía una agonía es una agonía no me escuchan pero ya andan afuera bueno entonces voy a empezar el mid and greet ay no estoy nerviosa pero déjenme calma desde las 7 de la mañana desde las 7 de la mañana de las 7 de la mañana chicas están esperando personas como de las 7 todas no manches oh my god estoy muy emocionada estoy muy contenta de verdad es la primera vez que vengo bueno la segunda vez que vengo para acá y me recibieron muy bien gracias a todas mis chicas aquí en el Tuxenté Coaxaca y es una agonía es una agonía para los papás quiero ver mi estilo de motos ahorita aquí quiero mucho gracias por venir a todas y ahorita vamos a tomar muchas muchas fotos así que aquí me han dado un recorrido súper rápido aquí porque en las focas este me voy a poner unos calzones y ya también me voy a poner los calzones o no ¿qué tal los chacales que te pecan maquillaje ay a las chicas que les gusta el maquillaje así que voy a dar un recorrido por la tienda en mi live y para que ya pasemos a tomarnos con los chacales y todo es una agonía la primera vez la primera vez la primera vez que tengo una convivencia en grande pues hace la primera vez que yo se dijo más de mucha gente y luego fue la primera vez que yo se dijo la primera vez 22.95 30 29 es el nuevo Carlos de Puerto Rico date una puentecita date una puentecita ah que se vuelven a ver la primera vez la primera vez la primera vez la segunda vez la segunda vez la segunda vez la segunda vez es que están haciendo los pedacitos es que me habían mojado porque ya había el tiktok nos andaban quemando pero decían él no le tenía vida pero es córdate para que nos vamos todas en orden nos podamos formar y para tomarnos fotos y así ya saben y todo el rollo que es mucha clase nos va a robar y no queremos no queremos pero pasa el rato más de la noche así que bueno ya voy a invitar el recorrido por la tienda y nos vemos en unos minutos más bueno y las quiero muchas gracias por la invitación vamos a invitar a toda la tienda que está bien esta patata puede ser que tenga la tienda con la tienda con la tienda y que es pues nada la tienda vamos a invitar para que sigan por ahí no 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 vean vean aquí está mi cena aquí está bien vivo verdad si estamos de vivo todos ya está todos de vivo bueno aquí estamos todas chicas estamos aquí en hoja en la tienda mayorita está en avenida Independencia Espina Morelos para que vengan chicas y quieren venir a tomar un poquito conmigo con este reparto de mujeres entonces bueno a veces estoy muy contenta porque hay mucha mucha gente entonces bueno estoy muy contenta y mucha gente esperando voy a estar haciendo fila para venir a conocer la foto conmigo entonces ay que emoción vamos a dar inicio y ah hay que cortar el listón vamos a cortar el listón vamos a cortar el listón chicas aquí estamos para ya pasar con todo lo de todo el maré que tenga té hojas tiene mayoritas de nuevo secursal un recorrido pequeño en la tienda vean que increíble triunfando dicen que para ti así está muy bonita vean tienen un montón de cositas tienen varias cosas de regalos que para la navidad miren esas salas de 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 me encantaron para fiestas también tienen de todo tienen para fiestas tienen miren hasta luces neón tienen aquí maquillaje neón liguitas tienen de todo yo me quiero surtir vean tienen hasta tienen de todo tienen de todo así que aquí está la tienda de hoja yo me llevé uno de estos a mi casa un pinito de esos me lo llevé vean tienen los termos muy muy de moda ahí está los termos que están de moda y bueno vamos para abajo porque ya es la hora de inaugurar esta hermosa tienda que escucho otra frase de la agonía no pues mucha agonía me vas a tener que soportar la agonía porque hay mucha agonía aquí afuera muchas puchitas aquí andan aquí afuera vean también tienen maquillaje ay me encantaron estas aquí son estas para las uñas aquí también quiero surtir de las uñas y de todo todo el rollo aquí que ver tienen paletas y todo de maquillaje tienen de todo tienen mucha variedad vean ahí está y vean vamos para acá porque ole porque vamos a inaugurar aquí hay una de todas mis chicas están formadas por allá por eso no se tanto pero aquí están mis chicas todas que te peguen y hay más gente también vean que emoción seguridad ahí está perfecto por favor por favor por favor ok de favor Bueno, primero que nada Estoy muy contenta Y estoy muy agradecida de que todas estén aquí De que se hayan parado temprano Para venir a ver a la MKP Y pues bueno, estoy muy contenta Muy feliz, también estoy muy orgullosa De estos dos chicos que pues bueno Empezaron como yo desde cero Y pues bueno, ahorita ya van a abrir otra de sus sucursales Una nueva de sus sucursales Una de varias más todavía que van a ver Y pues bueno, esperemos que se expanda Hacia toda la nación Y pues hacia todos lo que sea Que tengan que expandirse hasta China, por allá con los chinitos Allá queremos ver a Joja Pues bueno, estoy muy contenta Porque es mi primera inauguración, mi primer corte de listón Que yo vengo Y pues mi primera convivencia Pues con mis seguidoras Entonces pues bueno ¿Algo que quieran decir ustedes? ¡Llamamos, baby! Muchas, muchas gracias de verdad chicos Yo sé que sin duda, sin duda Al igual que todas nuestras tiendas Aquí en Tuxepet Nos van a recibir Y nos han recibido De hecho con los brazos abiertos Créanme que Eso es algo que apenas comienza Este es un proyecto que viene Así que Gracias a las clientes de Tres Valles También que están por allá Saludos, saludos a todos los de Tres Valles Gracias por venir ¿Dónde están las seguidoras de Alexia? Ok Hay que hacer una cuenta regresiva, ok ¿Qué les parece? Vamos a empezar ¿Yo les digo cuándo ya? ¿O ya una vez? ¿Ya una vez? ¿Desde dónde? ¿Desde cero? Ok, vamos a empezar una vez Una, dos y tres Desde diez Estoy bien pendeja Bueno, vamos a empezar desde diez Ay no Una agonía, ahora sí Bueno, desde diez Ahora una, dos y tres Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Que Asi Tres 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!